Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa y no va tu sol y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa y no va tu sol y no estoy solo porque 1 Corintios 13 4 A ver comienza diciendo el amor es sufrir Cuando alguien ama de verdad está dispuesto a sufrir por esa persona Cuando solo es ilusión solo quiere pasar Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu alma con todo tu mente con todo tu fuerza y por eso es que el amor es la cosa más grande del mundo es más fuerte que la distancia que el orgullo que la costumbre y que cualquier otra cosa más fuerte que el miedo a las suegras La frase clásica de las mujeres cuando conocen a un hombre Él sí es diferente pasan 6 meses todos los ojos son iguales y no aprende no se dura vuelve a conocer a otro esta vez Él sí es diferente pasan 6 meses todos son iguales a mí me da mucha pesa cuando veo en el muro del frigo de alguna chica me decepcionó la persona que pensé que nunca me iba a decepcionar y luego ¡Ja, ja, 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 ja! Jóvenes si quieres aprender a amar de verdad consagra que Dios compromete te decide que obedecen porque solamente Dios es amor y el que tiene a Dios sabrá amar de mí el que no tiene a Dios se dejará llevar por la ilusión por la atracción por el gusto para tropezar y para mí el verdadero amor es sufrido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!